¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, Mundo de Juguetes. El día de hoy estoy súper feliz. Vean lo que les voy a mostrar. Tengo aquí tres crayolas gigantes de crayola. Tengo una de color verde, una de color rojo y una de color azul. Vean, son gigantes. ¿Cuál vamos a abrir primero? ¿Cuál será? Vamos a abrir este de color rojo. Vean, este dice R-Kid. Tiene más de 50 piezas. Y ahí está haciendo una cara como que... No estoy muy seguro. Así es por la parte de atrás. Vamos a abrirlo. ¡Oh, vean! ¡Vean cuántos colores! ¡Wow! Vamos a ver qué viene por aquí. Esto de aquí nada más es papel para colorear. Vean. ¡Oh, wow, amiguitos! ¡Vean cuántos colores! Tenemos de este lado 20 crayolas. Y tenemos rosas, azules, morados, verdes, grises, negros. Y por este lado tenemos 10 crayones y 10 colores. Vean. ¡Súper nice! Cuando terminemos de colorear solamente lo podemos cerrar y guardarlo. Ahora vamos a abrir este de color azul. Vean. Tenemos lo mismo. Es lo mismo. ¡Oh, vean! Aquí tiene un sacapuntas gigante. Vean. Tiene para los dos. Para un lápiz chiquito y para el crayón grande. ¡Súper bien! Ahorita vamos a estar coloreando unas páginas súper divertidas. Pero primero vamos a abrir este de color verde. ¡Vean! Tiene el mismo papel. Son los mismos colores. Y el mismo sacapuntas. Vean. Bueno, amiguitos. Ahora sí es tiempo de comenzar a colorear. Ok, amiguitos. Tengo aquí unas páginas para colorear. Vean. Les voy a mostrar. Este es un arbolito de Navidad. Este que dice Merry Christmas. Estas son unas campanas navideñas. Una flor. Y... ¡Mínimas! Vamos a comenzar a colorear estas campanas navideñas. Para ellas vamos a usar estas crayolas. Y nos van a quedar súper bonitas. Y nos van a quedar súper bonitas. Bueno, usualmente las campanas navideñas son doradas o de color rojo, pero pues yo en esta ocasión decidí nada más ponerles un poquito de rojo. El moño lo voy a pintar de color rojo, pero las campanas las voy a pintar de color café. ¡Gracias! Ok, ahora vamos a pintar el moño de color rojo. ¡Gracias! Ahora vamos a pintar las hojitas de color verde. Y por alguna razón yo siempre prefiero colorear con crayones, me gustan más. ¡Gracias! Ok, amiguitos, así quedan nuestras campanas de Belén. Me gustó cómo quedaron, no es algo espectacular, pero se ve bien. Ahora vamos a colorear a Minnie, Minnie Mouse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!